Solo necesitamos 5 acordes para poder tocar esta canción. El primero es un Do mayor. Pasamos a un Mi menor, pero a este Mi menor le van a colocar el dedo meñique en acuerda 2 tras T3. Posteriormente hacemos un La menor. Un Fa sin cejilla. Y un Sol sin cejilla. El rasgueo que vas a utilizar está muy sencillo. Solamente vas a dar un rasgueo hacia abajo. Dos hacia arriba. Uno más hacia abajo. Dos más hacia arriba. Y vuelve a comenzar. Dos, tres. Vamos con una demostración de las estrofas y suena así. Perdí al cariño que me amaba. Perdí el cariño que me amaba. Y me fui sin saber quién sería la siguiente que me rompería el corazón. Cuando llegamos a la parte del coro, vamos a comenzar en Mi menor normal. Después pasamos a un La menor. Fa. Y Sol. El rasgueo que vas a utilizar es el mismo que utilizaste en las estrofas. Vamos con una demostración y suena así. Pero también gané La soledad que nunca busqué Hoy perdí su amor Hoy sentí un gran dolor Hoy me di cuenta Que perdí Que perdí